Muy contentos, una nueva edición de Entrelazadas. Es el inicio del ciclo de exposiciones en la Vicegobernación y hoy con un momento muy especial porque recordando a nuestro querido amigo Carlos Asiaín junto a los familiares, los amigos, los artistas, hemos decidido nombrar a la Galería de la Vicegobernación Carlos Asiaín. Es un reconocimiento de una persona que desde el primer momento nos apoyó y nos acompañó y nos motivó a que este espacio gris y oscuro se transforme en una Galería de Arte. Así que bueno, es un reconocimiento realmente a uno de los artistas más importantes y destacados que ha tenido nuestra provincia. La muestra Entrelazadas es un encuentro de ocho artistas de Paraná, Entre Rianas, algunas por adopción y bueno, realmente ellas representan a la mujer en el arte y estamos muy orgullosos de esta muestra. ¿Son ocho mujeres, decías, de diferentes ramas? Ocho mujeres, todas muy jóvenes y talentosas y presentan dibujos, grabados, en realidad es muy heterogénea la muestra. Arte digital, la verdad que ha quedado muy linda y engalana esta galería que me gusta mucho porque estábamos comentando recién que a partir de mañana se convierte en un lugar de tránsito, de un lugar de trabajo y entonces la gente que va a trabajar y va a transitar por acá se va a encontrar con la obra de estas mujeres, va a sentirse atravesada por estas mujeres.